Señaron que los depredadores son hombres en callejones, pero nunca que una amiga de clase alta, una mujer también puede serla. Cuando lo arrestaron por primera vez, no entendemos por qué no arrestaron a Maxwell también. Conocí a Maxwell y Epstein a los 16, gracias a mi hermana María. Ambas fuimos abusadas y voy a ser un atestigo en el próximo juicio. Sin la ayuda de Guillermo, Jeffrey Epstein llegó a acumular a más de 500 víctimas. Espero que Maxwell sea hallada responsable por lo que hizo. Básicamente jugó el rol de una madame. Las las se pueden nublar la realidad. Y Ghislaine se aprovechó de eso. También muestra signos de narcisismo. Creo que ella estaba convencida de que no había cometido ninguna acción mala. Iba a hacer muy felices a todos los hombres poderosos. En la escala de tiburones, ella sería un gran tiburón blanco. Uno de los experimentos criminales más anticipados. Alimentó a un monstruo y ella también lo fue al hacerlo. Gracias. Me cedió. Me cedió. Gracias por ver el video.